Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta aquí al canal, acompáñame a esta aventura para poder meter todo esto en una maleta que debe de pasar el avión en la parte de arriba así que, sin más, vete poniendo cómodo, este es el que hay en mi mochila o en mi maleta 2024 acompáñame a toda esta aventura y a enseñarte mi setup de grabación portátil que es depurado y en el cual estoy muy orgulloso a través de todos estos años así que sin más, no te pongas un milímetro porque ya, comenzamos bueno, bueno, vamos a comenzar, pero antes, a ver, ve haciendo cuentas porque yo no había dado cuenta de esto generalmente hasta que alguien me estuvo acosando y stalkeando ahí en Instagram, donde subí antes que acá las stories de qué es lo que traía en mi maleta dijeron, si traes un buen baro, y definitivamente sí, yo no estoy diciendo que esto sea barato la verdad es que son cosas muy costosas pero que valen mucho la pena que al menos para mi trabajo, pues lo valen pero a ver, vamos a comenzar porque todo esto son las cosas que utilizo para grabar en los viajes en los eventos, bueno, en los viajes sobre todo y debe de caber todo aquí adentro y debe de pesar menos de 10 kilos para poder llevarme en la parte de arriba del avión y ahorita que hay muchas presentaciones estoy a punto de ir al unpack hasta París déjame te enseño, ya que estaba preparando todo esto y que gracias a ustedes se me estaba olvidando el cargador pero bueno, vénganse para acá para darles un vistazo rápido de qué es lo que tenemos de este lado porque todo debe de caber, obviamente siempre llevo dos teléfonos Galaxy S24 Ultra y iPhone 15 Pro Max el Galaxy lo llevo con este ring que la verdad es que me gusta muchísimo porque, mira, es magnético son dos partes de este case y este anillo que lo puedes intercambiar entre el iPhone o bueno, cualquier teléfono que tenga una funda con MagSafe entonces es como bastante versátil ah, y una anotación importante te voy a dejar todos los links de todas las cosas que veas por acá aquí abajo en la descripción así que va a haber como 80 links pero ahí te los vamos a ir puntuando bueno, el iPhone tiene este case que la verdad es que me gustó mucho es el segundo que compro de la marca se llama Olumo junto con esta carterita y es que esto me gusta porque antes salía y me iba toda la cartera este sirve para ver TikTok porque lo recargas pero aparte puedes meter aquí dos tarjetas siempre la de crédito y la del hotel entonces para que lo traiga todo pegado en el teléfono o se la puedo poner también de nuevo al Galaxy aquí mismo entonces es una maravilla veo que ha sido una depuración de este setup bastante particular estos siempre los llevo en la bolsa entonces los vamos a dejar de aquí al lado porque siempre los trago ahí a la mano y vamos como de arriba hacia abajo para que vayas viendo ahorita también lo de la mochila y eso y es que este pouch mágico es donde traigo casi todas las cosas aquí traigo los cables y la batería que es como esencial en este viaje entonces vamos a ir guardando esto la batería que utilizo es una Powerbank de Ugreen de 25.000 mAh que es como casi casi tener un sol en energía 25.000 mAh con 140W de potencia de salida puedo cargar dos dispositivos a la vez es un monstruo aquí le picas tiene su pantallita este vale como 2.000 o 1.900 pesos mexicanos son como unos 90 dólares pero con esto de verdad yo me he olvidado y me he quitado el estrés de que no ya no traigo pila no pues nada entonces este va aquí en este pouch que también este es de Peak Design entonces vamos a ahorita te enseño como queda el pouch ya va la batería luego grabo muchas cosas entonces necesito pasar archivos y videos la conexión de los hoteles habitualmente es horrible es asquerosa y para eso pues habitualmente lo hago por cable entonces cuando quiero mandar los archivos luego con uno de estos adaptadores ahorita voy a saber donde lo conecto pero este adaptador no me acuerdo que marca es pero mira viene con C HDMI entradas para tarjetas SD USB pero sobre todo lo que utilizo es la del Ethernet porque pues es más rápido que el Wi-Fi así que este bonito adaptador de puerto C va aquí mismo en la parte de en medio entonces ya sé dónde está todo ya no sé ya no tengo que andar buscando para que no haya bronca alguna que más traigo este cargador solo traigo uno o sea no tengo que traer 20 cargadores para todos los ítems este es de 160 watts es de Ugreen y ve nada más la cantidad de entradas que trae 13 de alta velocidad y una regular aquí mismo te da hasta hasta en conjunto 160 watts así que puedes conectar o bueno al menos yo puedo conectar la tablet dos teléfonos y mi reloj y lo voy a cargar así súper rápido como en unas dos horas ya cargué todo al mismo tiempo este cargador va aquí mismo y ahí cabe también que más va en esta mochilita los micrófonos porque necesitamos audio de alta calidad es el micrófono que estoy utilizando y esta es la segunda versión que también depuré porque tenía el set que venía en una cajita de dos este nada más tengo uno que es esta versión que ya viene con cancelación de ruido por inteligencia artificial viene con puerto C lo puedes conectar a una cámara si quieres pero en mi caso yo ya no me llevo cámara entonces en este pochito ya tienes todo y lo puedes tener aquí el transmisor sin que se vea magnético y demás entonces esto también va aquí en la parte de adentro todo cabe mágicamente por acá ¿qué más llevo? este es muy rápido solo que para quedarme privado en el avión y nadie me esté molestando a la hora de la comida digo no me esté acosando señora de azafata se va aquí en medio porque este siempre lo traigo como al ladito ahí en el avión y así ¿no? traigo un kilo de cables que estos ahorita están desordenados pero cada uno tiene su agujero en la mochila traigo puros USB-C ya no hay lightning ni demás el amarillo este es bien largo pero este es habitualmente el que utilizo cuando voy caminando y traigo la powerbank en la maleta entonces este me da mucho rango de acción para poder traer el teléfono en la mano y seguir recargando la batería 1, 2, 3 tipo C para recargar todo al mismo tiempo el cargador del Apple Watch Ultra o el cargador del reloj que traiga en turno y por supuesto mi cablecito Ethernet que va al adaptador que ya viste para poder conectarme directo en los hoteles suena bien menso pero no lo es porque después de un vuelo de 12 o 14 horas unas mentas siempre van a ser efectivas o en el vuelo luego como que no sabes qué hacer entonces siempre traigo dulces aquí mismo y estos los traigo aquí metidos para que de nuevo siempre lo traiga a la mano luego ya no llevo cámara eso es lo más genial de todo esto y solamente traigo esta mochilita que ahorita vas a ver dónde va porque grabo ya todo con el Osmo que es el Osmo Pocket en su tercera edición con la versión del Creators Edition el cual pues como puedes ver se graba así mismo puedes grabar en vertical y en horizontal entonces puedes grabar en 4K a 10 bits y a 60 cuadros por segundo es una maravilla de verdad del mundo moderno también puedo voltear ve la cámara ahí está grabando hacia enfrente pues si me quiero grabar hacia acá pues entonces con esto ya lo hago bastante bien entonces ahí me puedo estar viendo yo puedo estar grabando tengo audio de alta calidad porque este kit viene con el micrófono el DJI Mike de segunda generación que viene con cancelación de ruido mediante inteligencia artificial y también se puede añadir de manera magnética entonces con este bebé grabo ya todos los videos que veas así como en los eventos de fuera lo hago con este de por acá y como tengo brazos de T-Rex bueno tiene así como esta extensión que es una batería entonces se hace más larguito pero si aparte quiero más batería y de nuevo mis brazos de T-Rex presentan algún problema tengo este tripié que esto es una belleza porque mira funciona así no se va a caer ahí este tripié parecería normal aquí tiene una entrada de cámara normal de un cuarto en tornillito aquí puedo poner esta belleza mira ahorita vas a ver el truco porque esto lo atornillo cuando me quiero grabar de frente me dirás pues es un tripié normal algo así pues me sirve para grabarme así como selfie mode pero cuando quiero grabar algún producto mira nada más esta maravilla son cosas que he estado buscando todo lo pedí en Amazon todo lo pedí en Amazon aquí ya lo levanto lo puedo seguir levantando más 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 tiene un montón de altura tiene un rango bastante aceptable entonces puedo grabar de pie si quiero y todo este espacio pues lo puedo meter en la maleta entonces de verdad esta es una recomendación muy genuina ve como se colapsa y ya lo llevas en tu mochilita tiene doble truco este tripié me encanta porque dices bueno ya zafaste esto pero ahora que tal que pasa cuando quiero probar un teléfono pues esta cosita de por acá mira nada más lo zafas aquí pum y tienes un adaptador para el teléfono entonces si quiero grabar aquí con el ultra o con el teléfono que vaya a estar probando lo puedo hacer rápidamente ve nada más entonces como ves el set de grabación ya está bastante completo y le puedo conectar también el micrófono aquí mismo o sea el DJ Mike lo puedo conectar aquí entonces puedo grabar para probar las cámaras con toda la calidad está buenazo ¿no? bueno entonces esto debería de ir empacado todo en la maleta así que trae su mochilita yo te recomiendo que compres esta versión que es la del Creator Edition porque vale como mil pesos más que la que viene solo pues como solito el Osmo y aquí trae la batería trae el adaptador de 3.5 trae el micrófono trae este para el aire que yo nunca he utilizado pero siempre me lo llevo y todo esto pues nada más le cierras y ya te lo llevas ahorita vamos acomodando en este apartado aquí ya tengo el pouch y si sales a Europa o por decir si vas a Brasil y a algunos otros lados o países desconocidos revisa cuáles son las entradas porque para esto necesitas uno de estos adaptadores este me gusta porque si ocupa está como bulky está así como estorboso pero trae todas las entradas acá pero aquí pues trae la europea trae la americana trae esta de por acá creo que es la de China pues trae varias entonces este lo puedes llevar para cualquier país en el que vayas de este lado correcto pues el cargador normal el de 160 watts y pues ya puedo conectarlo directamente ahí al outlet sin estar como otro o sea con el de 160 solamente conecto este y ya o sea no necesito otra cosa entonces vamos avanzando con todo esto y como hay que meter cosas para poder llevarlas en el avión pues necesitas una buena backpack para que no sea una de esas mochilas como de jerga esta es de Peak Design es carísima pero vale cada peso de verdad porque esta mochila es diseñada como para fotógrafos y trae varias cosillas lo primero es que trae aquí en la parte de abajo como un enganche para la mochila de la de Carbillon para la maleta entonces se atora y estos no andan volando porque trae como aquí unos imanes pum y se quedan pegaditos entonces todo va quieto ahí en su lugar trae el agarre aquí lateral y se puede abrir como con un mecanismo magnético ahí para que no se abra puedes moverlo puedes cambiar el tamaño por si traigo más cosas tienes muy buen espacio pero sobre todo pues se abre por los laterales de los dos lados y me gusta porque esta puedes adaptar el tamaño de estos como protectores que aparte de que pues protegen muy bien todos los gadgets tú puedes adecuar el tamaño que a ti más se te antoje en la parte de abajo siempre 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 traigo los cables y estos sistemas ahí está pum y luego en la parte del medio traigo el set de grabación y traigo el Switch OLED que este pues no lo dejo con el Tears of the Kingdom el cual estoy completamente obsesionado ya casi completo todos los corazones y este va en su casecito este de por acá entonces te lo llevas pum y este va perfectamente guardado con todos los juegos entonces Switch OLED aquí mismo lo pones y ya va ahí perfectamente protegido ¿qué más tenemos por acá? ya va el cuadrito ahí mismo pasaporte aquí con este portapasaporte la verdad es que sí recomiendo tener uno siempre traigo como dinero efectivo euros o dólares por alguna u otra cosa de emergencia te recomiendo que lleves al menos uno y cincuenta y un lapicero para todos los formatos migratorios entonces esto va aquí en el lateral ahí como puedes ver perfectamente compacto y ya la podemos ir cerrando más o menos en la parte de arriba lo que traigo como puedes ver muy sencillo hacer todo esto son los audífonos antes llevaba los Galaxy Buds Pro 2 pero ahora cambié a los Sonos 8 porque les dura muchísimo la batería la cancelación de ruido es simplemente brutal de este ya hay por supuesto video completo en el canal y son estos de acá en color blanco hay en color negro la cancelación de ruido es asombrosa pero todavía la calidad de audio lo es todavía más todos los controles son físicos y les dura 25-30 horas la batería la verdad es que por viaje ni siquiera los tengo que volver a recargar y son súper cómodos no son estorbozos no pesan yo me quedo los vuelos completos así ignorando a toda la gente y su cajita de transporte la verdad es que está muy bien esto sí o sea cuestan 9500 pesos pero de verdad que valen cada peso y sí los prefiero por encima de los AirPods Max entonces esto va aquí en la parte de arriba pum ahí como puedes ver súper facilito esto lo pones aquí en la parte de al lado y ya lo puedes cerrar ahí también lo único que nos falta es la opción de trabajo y para eso antes me llevaba una iPad o la MacBook o las dos cosas pero lo cual es completamente ineficiente y de nuevo cuando viajas y tienes que caminar bastante tienes que buscarlo más ligero porque antes me llevaba la camarota y era súper pesada ahora traigo este híbrido que es una maravilla que es la Galaxy Tab S9 Ultra que esta es la versión que viene con el case y trae el S Pen por si lo llevo a ocupar pues así viene pero mira nada más es una cosa gigantesca y ve lo puedes convertir en una laptop porque trae DeX también y trae aquí su ajuste para poder acomodarla entonces este ya funciona así lo único que no tienes el teclado retroiluminado pero tiene trackpad buenas opciones para poder trabajar ahí está el mouse y todo eso lo puedes convertir ahorita lo vamos a convertir en la interfaz de DeX entonces se vuelve puedes abrir las aplicaciones como por ventana mira le vas picando acá y puedes tener aquí las demás aplicaciones o sea si quiero abrir la Play Store y demás pues ya lo puedo hacer directamente desde acá y trabajar todo por ventanas lo puedo ajustar de tamaño y demás para que no haga tanto estorbo en el avión y dices oye pero eso no cabe en la mesita pues lo puedes zapar entonces esto lo dejo guardado en la mochila y ya nada más voy viendo mis series aquí mismo muy muy práctico una pantalla gigantesca son 14 pulgadas aparte entonces de verdad que pues puedes ver cómodamente todas las series ahí no estorba tanto así ya no se hace tan pesado y tienes opciones para trabajar y editar si es que quisiera editar por esta tab es súper potente entonces lo puedes hacer rápidamente desde acá y a la vez puedo subir los archivos directamente con el conector que te enseñé el multipuertos aquí cuando quiero pasar los archivos de la micro SD del Osmo directamente a la tablet entonces como puedes ver el setup ya está perfectamente depurado ya nada más añado esto acá va bien protegido no se rayan y demás y esto va en la parte de atrás tengo que esta mochila es toda una maravilla cabe aquí perfectamente y ya no falta nada entonces así ya estás listo todo esto no sé cuánto fue espero que alguien haya hecho el cálculo en los comentarios estos dos van aquí mismo y listo ya no hay más puedo llevar mi mochila y este es el equipo que utilizo para grabar en todos los viajes o cuando estoy fuera que te parece deja tus comentarios en la parte de abajo por favor no me piques si me encuentras en la calle la verdad es que de nuevo estoy muy orgulloso de lo que he logrado después de tantas pruebas tantos viajes y demás esto ha sido lo más práctico que he encontrado y la neta vale muchísimo la pena links de compra aquí abajo en la descripción espero que este video te haya gustado la verdad es que a mí me encanta poder enseñarte las cosas que me gustan cómo las utilizo para qué las utilizo y sobre todo para sacarle ventaja a todo esto que tanto nos gusta que son los gadgets espero que te haya gustado el video del día de hoy por favor comenta en la parte de abajo qué opinas déjame tus comentarios si quieres ver más videos así de las cosas que también utilizo para grabar por favor comenta dale like al video no digo que no te cuesta nada y nos vemos en instagram porque ya estoy a punto de salir para París al nuevo unpack nos vemos por allá en las stories cuídate no te mueras y nos vemos a la próxima